Ya puedes encontrar mi nuevo libro, Un vecino anormal, en la casa del terror, en tu librería más cercana. ¿Te atreves a explorar con nosotros? Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo video con Evelyn Oli. ¡Oli! Y Evelyn, hoy te traigo aquí porque tenemos que hacer la ciudad más segura del mundo. Brookhaven se va a tener que convertir en la ciudad más segura contra ladrones. ¿Estás preparada? O sea que vamos a hacer policías. Ajá, va a ser una ciudad solo para policías porque el mal no tiene cabida en esta ciudad. No sabe más. Así que Evelyn, sé lo que tenemos. Pero tan rápido. A ver, está a tres clics de distancia, no es tan difícil ponerse esto. Para, para, que yo no me acuerdo dónde estaba. Ok. Hay una gorrita de policía. ¿Me pongo esta? ¿O soy el sheriff? A ver, si querés puede ser el sheriff. También hay un sombrero de sheriff, ¿no? ¿Cómo que hay un sombrero de sheriff? No sé, no tendría que estar. Y tendría que estar el de policía, pero no lo estoy encontrando. Para, yo no encuentro. Ay, sí, sí que lo hay. O al menos eso creo. Sí hay de sheriff. No, no, no es ese, es este. ¿Cómo que no? Mira. Soy un sheriff. A ver. Y mírame a mí. Ah, pero bueno, pero yo soy un sheriff. Pero ahí pareces un cuidador de bosque más que un sheriff. ¿Cómo que un cuidador de bosque? Evelyn, tenemos que proteger la ciudad. Ok, ideas para... Ven aquí. Voy. Tenemos que cumplir en nuestro puesto de trabajo. Ok. ¿Y qué tengo que hacer? Simplemente quedarme acá así. Bueno, en algún momento. Esperando que pase algo malo que no va a pasar porque no hay nadie en esta ciudad. Evelyn. Evelyn. ¿Qué? Tienes una falta. ¿Cómo una falta? ¿Por qué? Claro, por rebelarte contra la autoridad. ¡Ah! Esto de que seas mi jefe no me gusta. Ah, sí. Ok, bueno, te voy a hacer caso. ¿Qué? Bueno, ahora te toca... Hay que proteger la ciudad, Evelyn. ¿Cómo la protegemos? Van a venir ladrones. Lo intuyo. ¿Vos decís? Ok. Ajá. Espera, primero, ¿tenemos que poner coches? Es verdad, todos los coches. Hay que meter muchos coches de policía como para hacer ver que realmente hay como un equipo de policías en la ciudad. Ok, voy a meter por aquí un coche. Ahí. Ok, a ver, hay más coches de policía. Ay, claro, este coche de policía también. Sí. Evelyn, hay que meter muchos coches de policía. Pon otro coche. Tengo una moto de policía. Eso, pon una moto ahora. Hay que hacer creer a los ladrones que por ahora no han venido. Que hay mucha gente. Claro, obviamente. Que hay muchos policías acá. No, mira, la moto me quedó medio lejos. La voy a poner más. No, la moto la puedes usar tú, tranquila. Onda, la moto. Ok. Con la moto podemos patrullar. Ok. Lo siguiente para hacer una ciudad... Ah, te agraste la machetada. Evelyn. Soy el jefe. ¿Qué? Y no puedo tener yo la misma que el jefe. Bueno, está bien. Lleva tú esa. Ok. Ah, pero... Ah, pero... Aparco esta. Es que, Evelyn, una cosa... La voy a aparcar aquí. ¿Ves? Ahora mismo los ladrones pensarían... Ok. Es imposible, literalmente, súper imposible robar. Porque tenemos uno, dos, tres, cuatro. Van a pensar que está lleno de policías. Imposible robar. ¿Ves? Y ahora, ¿dónde ponemos? ¿Qué ponemos? ¿Cómo protegemos la ciudad? Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Dónde actuarían los ladrones? Piensa. Si tuviesen que robar... Ajá. El centro comercial, por ejemplo. Bueno, sí. Evelyn, tenés otra falta. ¿Por qué? Primero irían al banco. Bueno, no, porque está más protegido. Puede ser. Tienes un punto extra. Vamos a proteger el centro comercial. Perfecto. Ok. ¿Cómo lo protegemos? Depende. Capaz algunos quieren robar el centro comercial. Puede ser. A ver, se me ocurre una cosa. Se me ocurre que podemos poner vallas antiladrones. Yo había pensado lo mismo. Ok, pon una valla. Ah, sí, ok. Pongo valla. No. Así no. No, Dani. No, es que no se pone recta. ¿Cómo que no se pone recta? Espera, a ver, vamos a hacer así. No, no se pone recta porque está chueco el... Ah, perfecto. Listo. ¿Ves? Perfecto, Evelyn. Ok. Si yo paso... No, que perfecto. Así. ¡Hala! Para, y si intento pasar... Espera, porque está en el... Ahí. Ahora sí. Pero hay una cosa que tengo que preguntarte. ¿Qué? Creo que así está bien. Muy bien, de hecho. Pero a la vez me pregunto. Ok, ¿y si alguien quiere pasar al cine? Si alguien quiere pasar al cine, nosotros vamos a saberlo. Bueno, está bien. Me parece bien. Ok. Pero bueno, si es un ladrón, podemos agarrarlo. Pero, Evelyn. Bueno, llévame. Ya está. ¿A dónde te llevo? Al banco, que es el segundo lugar. Este lo protejo yo. ¿O vamos al banco? Ok, lo protegemos. Obviamente, el banco hay que protegerlo porque, obviamente, un ladrón, ¿dónde iría a robar también? Al banco. Obvio. Obviamente, si yo fuese ladrón, ¿a dónde iría? Al banco. A ver, es jugártela mucho también. Ponela grande, la grande. Ah, pate, pero te voy a poner dos. Claro, te voy a poner dos. Ni siquiera, no necesariamente dos. Bueno, si querés. ¿Ves? Pero realmente esta puerta está cerrada. ¿Qué la sacaste? La saqué sin querer. Uy, Evelyn. ¿Qué? Que la he sacado sin querer. Listo, aquí. Ahí. ¿Ves? ¡Listo! La suesta cerrar, entonces no hace falta. Ya está. ¿Te dice? Evelyn. ¿Qué? ¿Qué? No quería decírtelo, pero acabas de quebrantar la ley. ¿Pero por qué? Evelyn, a comisaría. Ven. Ven. Pero, pero... Ven, ven. ¿En serio? Sin rechistar, acabas... A ver, muy bien. Acabas de quebrantar la ley, así que te vas a pasar una buena temporada bajo rejas. Vengo las manos arriba. Muy bien. Eso. Tienes derecho a un abogado. Si no tienes uno, se le proporcionará uno de oficio. Yo... Ok, pues, ¿a ver a mi abogado? Eh... Sí. Ponte aquí. Listo. Adelante. Ok. ¿Ya puedo bajar las manos? Sí. Ya, ya está metida ahí. Ah, gracias. Listo. Ok. Eh... Y ahora, ¿cómo vas a hacerlo vos solo, eh? Pero, ¿no vas a intentar ni salir ni nada? Onda... Ahí. ¿No soy criminal? ¿En serio? Ajá. Ay, está bien. Te libero por buena conducta. Vale. Gracias. Tenemos que hacer otra cosa. Ven por aquí. Ven por aquí. Que no se vuelva a repetir. Sube. Cuidado. Cuidado. Ah, tenemos que ir a la base secreta de los ladrones y hacerla nuestra. Ok. Así que... ¿Qué tal vos la sabes? Claro. Ah, sí. Claro. Pero ellos... Creo que está siendo la... Incorrecta. ¿Cómo que no? No, es esta, ¿no? Hay dos bases de ladrones. ¿Cómo que hay dos? Bueno, yo voy a esta y luego tú me enseñas la otra. No, bueno, la otra realmente no es de ladrones. Es de la agency. Entonces... Pero son malos. Ah, pues entonces, Evelyn, hay que luchar contra el mal. Ven por aquí. Tú me preguntarás, si eres policía, ¿cómo sabes todo esto? Y yo te diré, Evelyn... ¿Cómo lo sabes? No hablo de mi pasado. Ya te lo dije. No hablo de mi pasado. Ok. Ven por aquí. En el pasado hice cosas malas. ¿En serio? Eh, sí. Pero bueno, no pasa nada. Ok. Eh, hay un montón... Oh, ala. Aquí hay como un montón... Aquí hay como un montón. Hola. ¿Y cómo lo vamos a hacer nuestro, digo? Para. Pues muy fácil, Evelyn. Lo primero de todo es ponerlo bonito. Porque esto, la verdad... Tienen acceso a nuestras cámaras de policía. Estamos espiados en la policía. A ver, para, Evelyn. Ves para allá. Ah, no. No. Realmente no estamos tan espi... Ah, pues sí. Evelyn. ¡Que nos espiaban en dentro de la policía! ¿Ves? Uy. No puede ser. Tenemos que clausurar este lugar. ¿Sabes cómo? No dejándolos entrar. Eso. Eh, bien. Ok. Y ahora... Pero tiene que ser la valla chiquita, porque si no la van a ver desde afuera. Eso te voy a decir yo, Evelyn. La verdad es que es muy mal, eh. Muy mal. Ahí. Ok. Y total, así no la pueden sacar. Lo siguiente que hay que hacer es ponerlo bonito, porque la verdad es que esto a mí me agobia. Pero ¿por qué bonito? Tiene que ser útil, ¿no? Y bonito, porque a mí, bueno... ¿Vamos a tener que quedarnos acá patrullando o qué? ¿Ves? Listo. Pongo esto. Tengo que poner un par de cositas, Evelyn, porque claro, si no me pongo triste. Mira, dime... Yo me puse una cama. ¿En serio? Evelyn, cuando estamos de oficio, no se duerme, eh. ¿En algún momento voy a tener que dormir? Otra falta. Pusiste un espejo y me pones una falta por poner una cama que es necesaria para dormir. Tengo que luchar contra el mal, pero... ¿En serio? Tengo que estar bonito. Ok. Vale. Y acá también voy a poner... Yo estoy poniendo cosas necesarias, no como otros. Yo también estoy poniendo cosas súper necesarias. Lo que pasa es que no lo encuentro. Vale. Y ojito, eh, que si me molestaste quedas sin comida. Espérate, que estoy poniendo algo necesario. Listo. Un camión de helados. ¿Qué? No, Evelyn. Espérate. Ahí está. ¿Qué está? Un Starbucks Coffee. Ok. Ajá. Un Starbucks Coffee. Pero, Evelyn, nunca me preguntas el porqué de mis acciones. ¿Por qué? A ver. ¿Ves? Es que tienes que aprender de tu oficial superior. Mira, ven. Esto, tú, cuando estás vigilando aquí, porque tenemos que vigilar si vienen ladrones por las cámaras de la policía, ¿no? Sí. Tienes que estar alerta. ¿Y cómo estás alerta? Con el mejor café del mundo. El café de Starbucks. Mira, puse una valla de... Tres cafés por cuatro dólares. No, gracias. Es mucho café. ¿En serio? Puse una cosa de línea policial, no cruzar. Ok. Me parece que está bien. A ver, ¿qué más podría...? ¡Ah! Claro. Tengo más ideas, tengo más ideas. Ok. Ya me veo... ¿Qué? ¿Me veo bonito? Sí, te ves bonito. No hay nadie, ¿eh? O sea, no hay... No hay ningún ladrón a la vista. Evelyn, lo sé. ¿Qué? Pero no hay ningún ladrón a la vista porque tenemos la ciudad más segura de Brookhaven. Por eso no hay ningún ladrón a la vista realmente. ¿Cómo decís? Para, tenemos que poner más cosas. Ah, claro. Evelyn, para, que tengo que poner mi cama. Porque claro, si no... Ahora sí querés una cama, ¿no? Claro, porque si no, si me tengo que quedar aquí a dormir, ¿cómo voy? Ah, ahora sí lo creés necesario. Antes no. Es que ha sido una idea totalmente natural y genuina mía. Sí, claro. Vení, vamos a ver en la ciudad. Ok. Yo creo que al banco hay que protegerlo. ¿Más? Vale, perfecto. Ok. Sí, porque... También... No el banco. En la entrada esta del banco. ¡Es verdad! Ok. Pongo yo, pongo yo, pongo yo. Dale. Déjame. Te voy a poner láser por aquí. Y la de la piscina. Y la piscina está... Por acá, contra la pared. ¿En serio? Acá. Justo al lado de tu otro láser. Listo. ¡Eh! ¡Te ha detectado! ¡Evelyn! Pero no, no va así. Va al revés el láser. Porque es la entrada esta, digo. Ok. La que va para acá. Lo voy a intentar. Ahí está. Así. Listo, perfecto. Listo, perfecto. Ve para aquí. Tenemos que hacer otras cosas. Ahora si alguien se mete, lo va a detectar el láser. Ve por aquí. Voy para que no veo. Tengo que poner bonita. Ahí está. Hay que hacer dos cosas más. ¿Qué? La primera hay que poner bonita la comisaría. Porque claro, ahora mismo... Ven por aquí. Monten mi... ¿Dónde está la moto? Pi, pi. ¿Ves? Es que, Evelin, no me deja. Listo. ¡Vamos! Ok, tenemos puesto todo de seguridad. Tenemos un montón de coches de policía para que no puedan hacernos nada. Tenemos un montón de cosas. Ahora lo que tenemos que hacer, voy a aparcar por aquí, es ponerlo bonito. Onda, y poner... ¿Qué cosa la comisaría? Claro, pero no se lo pone la bonita. Como si quiera. Venga, sí, como tú quieras. Tienes libertad. Yo voy a poner esto aquí para señalizarnos. Listo. Con esto aquí, ningún ladrón vendrá. O eso espero. Azul. ¿Y qué color más? ¿Qué? Evelin. ¿Qué color? Claro. ¿Qué? Estoy poniendo las señales. Onda, somos policías. Azul y rojo o azul y blanco. Ok, azul y rojo. Somos como superhéroes. Onda, tiene que tener literalmente todo esto. Ok. Bueno, no es lo que esperaba, pero me gusta bastante. Vale. Me quita que como yo quiera y me gustan las cosas kawaii. Está bien. Vale. Mira, ahora podemos mirar lucecitas. Para, tenemos que... Mientras trabajamos. Tenemos que... Ya está, Evelin. Mira lo que voy a hacer. Tenemos que ahuyentar a los criminales. ¿Vale? ¿Cómo? Voy a poner algo aquí que van a creer que es de verdad. Y si vienen alguna vez, no van a querer volver delinquir. A ver. Ok. ¿Ves? Si tú pones eso. Un esqueleto juguete está bien. Evelin, ¿quién te ha dicho? ¿Quién te dice que es de juguete? Daña, se ve que es de plástico. Evelin, no es de plástico. Bueno, esperemos que los ladrones no lo sepan. ¿Ves? Y ahora pongo por aquí otro igual. Listo. Y no se lo hizo, Evelin. Aquí hay que poner más armas. Que se vean que estamos cargados de munición. ¿Ves? Onda, cuanta más munición haya... Y aquí en el medio también. Ahí está, ¿ves? Perfecto. A ver, tengo que decirte una cosa. O sea, para, para, para. Aquí también. ¿Ves? Pero estaba todo tan lindo hasta que pusiste eso. Bueno, está bien. ¿No te gusta? Sí, pero me arruinó la cosa kawaii de cumpleañito. Ay, es verdad que también has puesto... ¿En serio, Evelin? Somos oficiales de policía y te pones a hacer un cumpleaños. Me dijiste que como yo quisiera. Evelin. ¿Qué? Otra vez. Está bien, me voy, me voy. Ya sabes dónde tienes que ir. Así está. Perfecto. Ahora, Evelin, me voy a tomar una siesta. Ok, ahora que está Evelin detenida, voy a hacer lo que realmente vine a hacer. Me puedo quitar ya este traje y me voy a poner el traje con el que voy a robar el banco. Ahí está, listo. Necesitaré... Bueno, está en comisaría. Así que no creo que pase nada. Da igual, aunque esto... ¿Cómo hago para que esto no lo detecte? Bueno, da igual. Da igual que lo detecte, porque total, está encerrada. Vale, necesito encontrar la tarjeta. ¿Dónde estaba la tarjeta? Ok, vale, Daniel. ¿No te acuerdas de dónde estaba la tarjeta? Aquí está, aquí está, aquí está. Perfecto. Voy a abrir, voy a abrir, ábrete, vale. Y ahora necesito dinamita, necesito dinamita. ¿Dónde está la dinamita? Rápido, rápido, rápido. Eh, eh, eh... Ok, Daniel, no te pongas nervioso. No te pongas nervioso. Aquí está. Vale, no va a pasar nada. Si lo robas rápidamente, nadie se va a dar cuenta. Y vas a poder ganar todo el dinero del mundo para comprarte chocolate. Aquí está. Ok, agarro la plata y ahora me voy a ir al centro comercial. ¡Ay, no! ¡Me he quedado encerrado aquí! A ver, pues, tranquilo. ¿Listo? Vale, perfecto. Perfecto. Se ha desactivado la alarma. No puede ser. Vale, corre, 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 corre hacia el centro comercial. Corra hacia el centro comercial. ¡Ay, no! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Vas a ir preso! No soy nadie. A la comisaría. Marchando. ¡Marchando! ¡Vamos! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Para la comisaría! Pero, pero... ¡Pero yo soy el sheriff! ¡Me tienes que hacer caso a mí! ¡A la comisaría! Está... Está bien. Eh... Eh... Bueno, eh... ¿Tengo derecho a un abogado? Sí. ¿En serio? Ahora te vas a ir al calabozo. ¿En serio? Al calabozo, dije. Está bien. Me voy para el calabozo. Ya está. Ahí encima hay un esqueleto. ¡No me dejes con este esqueleto aquí! ¡Socorro! No! No... 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 No. No... Vamos. Vamos. No... No. ¡Gracias!